Nuestra ceremonia dominical, un oficial de rey grabador en el centro del templo Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Conocer la historia de la barra de los del sur es conocerse a uno mismo también Porque a pesar de que uno no ha estado desde el principio, uno donde llega tiene que conocer un poco Todo lo que se ha hecho y todo lo que se ha desarrollado Para uno poder cogerle el hilo a eso también y poder entrar a aportar un poco a todo lo que la barra ha hecho durante estos 19 años Desde los fundadores de la Resistencia Norte ya hace más de 18 años hasta hoy Se ha escrito pues una historia de contrastes Ha tocado pues digamos la parte de lo que era la violencia en las barras Y se ha superado eso para hoy en día trabajar en pro de la comunidad Y en pro de hacer entender a los nuevos integrantes, a los que se unen a esta familia día a día De que el barrismo no es sinónimo de vandalismo sino que es sinónimo de todo lo bonito que hacemos A finales del año 97, el 26 de noviembre para el más exacto es el partido contra River Play Ahí fue pues más que todo la creación de la barra como tal Pero nos vimos la necesidad o se vio la necesidad de crear una barra popular y más representativa para el club Ya que por decirlo así con la historia que tenía de otras barras situadas dentro del estadio de Atonso de Girardot La boleta era un poco menos asequible para las personas Mientras que si nos hacíamos una tribuna popular de pronto las personas tenían la posibilidad de ingresar más fácil a la tribuna Los del sur y la gente que siempre han sido líderes de la barra Me inculcan a uno el estudiar, el primero ser buena persona, el ayudarle a los demás El valor de la amistad que es algo fundamental para nosotros Empezaron unos cuantos partidos, unos jóvenes disidentes pues de Ira Roja y de la Putería Roja Se ubicaron en el sur, ya habían nacido los del sur hace unos 10 meses atrás Ya estaban en conformación y decidieron ubicarse aquí abajo en la popular norte alrededor de 30 personas En el centro de la tribuna se tocaba uno o dos bombos Incluso por las prohibiciones que tenía la policía se tocaba con un envase gaseosa Los proyectos más importantes que tenemos como barra son la Navidad Verdolaga Que es un evento que se realiza en el mes de diciembre Que se hace en los barrios más vulnerables de la ciudad Llevándoles regalos a los niños y ofreciéndoles una tarde y una mañana recreativa a los niños Aparte de eso tenemos el club deportivo de los del sur Que vinculamos niños desde las edades más pequeñas Para que hagan una carrera deportiva con los del sur y a lo a su vez con nacional Cuando lleguen a la época de poder pasar a la nacional puedan hacerlo tranquilamente Tenemos el proyecto de ir a visitar a los presos de Bellavista Y darles también un momento de diversión en medio de las rejas Tenemos un club deportivo, club deportivo RxN Hace más o menos unos 10 años, 9 años Donde no se le cobra en lo absoluto a los niños Y participan en festival ponifútbol, Liga Antioqueña de fútbol Torneos como el de Azotín y torneos interbarriales También celebramos la Navidad Roja en las comunas más vulnerables de la ciudad Donde es muy difícil acceder a un regalo, un juguete, un refrigerio Incluso a sus padres Entonces hacemos una recolecta entre los integrantes de la barra Y gente de la hinchada del DIN Donde recogemos 500, 700 o 1000 regalos Incluso pues como para brindarles una tarde de alegría y esparcimiento a estos niños Uno estando en la misma ciudad de uno Y jugar contra el rival de siempre Uno lo mínimo que quiere es estar ahí Entonces no veían todos esos procesos Y ahora llega pues a nuestra administración Y conoce todo lo que hemos hecho como barra Las dos barras Entonces nos da esa oportunidad como de trabajar Y de vivir un clásico diferente Esto de que vuelvan las dos hinchadas al Atanasio Es algo que se rescata mucho Y es para aplaudir de parte de toda la gente que ha trabajado en pro de eso Lo de las caminatas, digamos desde el centro O desde, sí, por ejemplo en nuestro caso Desde el Parque Berrío hasta el Atanasio Dieron un muy bonito resultado Vamos a disfrutar Hoy es el comienzo de los clásicos en barra Conferencia ¿Por qué la idea de jugar con las dos barras? Pues porque eso es lo normal Lo anormal es cuando se prohíben otro tipo de escenarios Miren, el fútbol es para vivirlo en paz 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 Solo te pido una cosa, que salgas otra vez campeón, todos los momentos que vivís. Vamos los ojos de la cabeza, se muevan, se muevan, que salgan, vamos lo que has. Vamos los ojos de la cabeza, se muevan, que salgan, vamos lo que has. Vamos los ojos de la cabeza, se muevan, que salgan, vamos los ojos de la cabeza, se muevan. Algunos muchachos de Boca del Pozo estuvieron aquí en Medellín y de hecho pues se ha creado digamos un lazo de amistad en el fútbol y eso es algo bonito pues como que el fútbol nos permita eso, de que en el fútbol no hayan fronteras entre los países, sino que haya unión. Nos sorprende cuando llega a otros países y nos presentamos como los del sur y ver como la magnitud y el alcance que ha tenido todo lo que nosotros hemos hecho como barra, tanto socialmente como, como organización. Esa amistad inició más o menos en el año 2006-2008 cuando viajaron muchachos de Bucaramanga, Nene y otros de otras ciudades, entonces a medida que íbamos viajando para los torrenos internacionales, muchas veces tocaba pasar por Santa Cruz de la Sierra porque se queda como en la mitad de Suramérica, uno de allá sale para todas partes, para Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Perú. La alegría de esta hinchada nunca acabará, es orgullo de este pueblo, es el centro nacional. Yo te llevo dentro de mi corazón, vamos, vamos a morirte, yo te llevo dentro de mi corazón. Lo de siempre, lo de siempre es la barra número uno en Bolivia, es la barra más grande del país, es la barra que tiene más aguante, es la barra que viaja a todos los lugares. Nunca van a ver un partido de oriente sin que no haya un hinchado de oriente. Cuando es Melec hace un gol, yo me pongo feliz, como loco saltado en el tablón, donde estés y jugués, siempre voy a alejarte, yo te burro en Melec, nunca voy a dejarte. Nosotros aquí hemos tenido una amistad con la gente de la Resistencia Norte, del Deportivo Independiente Medellín. Venimos acá a compartir cultura, a intercambiar ideas, ideologías, llevar cosas buenas de aquí, transmitirlo a la demás gente al barrismo ecuatoriano, sabiendo que así se trabaja de una mejor forma. Nos han enseñado clases de barrismo, la convivencia entre otras barras y cómo llegar y hacer amistad, esto sin llegar problemas a otros países. Es lo mejor que nos ha pasado llegar aquí con los hermanos de la Resistencia. La sexta estrella para toda la hinchada del Medellín y para todo el equipo, toda la hinchada, toda la comunidad de la ciudad de Medellín, significó mucho. Significó ya tener una sequía de tres finales seguidas sin título. De ver que fue una muy bonita ocasión para unir a las familias, porque ese fue el Día del Padre, significó muchísima alegría, significó la hinchada estuvo a la altura, se preparó una muy bonita salida. Desde el principio del torneo la gente estaba como este año 6, entonces todo el mundo estaba mentalizado a que ya era hora y se logró lo que se tenía que lograr, que era el campeonato del Medellín. Los ídolos siempre han sido algo muy importante, siempre los hemos tenido muy presentes. Tenemos trapos, frases relacionadas para los ídolos y demás. El turrón es alguien muy importante porque la historia nacional se empieza también a escribir a partir de esa primera estrella que se ganan y creo que ese fue el arranque de la grandeza de Nacional. ¡Volveremos otra vez! ¡Volveremos otra vez! ¡Volveremos otra vez! ¡Volveremos otra vez! Para mí es un secreto que el abuelo es el inicio del equipo más grande de Colombia, que es la persona que no dejó que Atlético Nacional desapareciera, que Atlético Nacional saliera del fútbol colombiano. Ve, velo ahí, velo ahí, Turrón. Turrón, nuestra grandeza te pertenece. Gracias a vos hoy podemos estar viviendo esta pasión. Esta banderita es una foto del campeonato del 54 y quisimos que hiciera parte de los objetos más preciados que tenemos en la barra. La banda musical está conformada desde que se empezó la barra con Oscar y con Adrián. Y esto ha sido algo que hemos sacado adelante. Prueba de eso están los seis CDs que tenemos. Todos, todos en su gran mayoría, con las letras escritas por Oscar y Felipe y Adrián. El aguante musical ha dado muy buenos frutos porque desde aquí se ve que a la gente se le tiene que meter, digamos, en la cabeza, como se dice, la idea de que todo con esfuerzo se logra. Y en algún momento, pues, algunos líderes de ese entonces, en el 2006, como que se empezó a fundar, que la murga y todo esto que nació, y nacieron tantas cosas junto con ellos, de que todo el mundo, pues ellos son los que pegan los cánticos que van de norte a sur, los que llenan de orgullo a toda la hinchada cuando comienzan a tocar. El aguante musical es fomentar el estudio musical a todos los muchachos, a todos los muchachos que conforman la Resistencia Norte y que quieren ingresar a la murga del indigente y que están en la murga del indigente. Yo escogí la música porque me gusta y en parte para mí es una forma de despejarme de las cosas malas que puedan haber en la vida. Cantarle a Nacional, nuevamente lo digo, es como cantarle a muchas familias, a niños que son hinchas desde muy pequeñitos, a abuelitos, señoras. En realidad uno le está cantando eso a un pueblo. Cuando canta la sur, cuando canta un sureño, malpita el corazón. Escuchar una canción que yo escribí cantada por muchas personas es muy emocionante. Nosotros tenemos la dicha, pues, yo me acuerdo cuando yo estaba pelado que veía conciertos de Guns N' Roses y yo decía, uy, cómo será uno sentir que toda esa multitud le cante a uno porque Axel tocaba la canción y todo el mundo la cantaba a todo pulmón. Yo decía, cómo será uno tener un estadio lleno a favor de uno y una canción que uno escribió. Y a mí me ha pasado eso, por suerte. Aquí en tu ciudad, tu hinchada pide más. Aristigón, no te vas para aplaudirte más. La primera pregunta que nos hiciste al principio era que era lo importante de conocer la historia de la barra y creo que estas personas son las que dejan en alto cuál ha sido esa historia y cuál ha sido el trabajo que hemos hecho como barra. Camilo siempre ha sido una persona que fuera de su fanatismo por el fútbol. El jiu-jitsu ha sido otro deporte que lo ha formado a él como persona. Hay gente que tiene su mundo y que tiene sus cosas. Son personas que tienen familia, que tienen hogares, que tienen sueños, metas. Y ese es el reflejo de cualquier hincha y de cualquier barrista. Detrás de esa persona que se está disfrazando, detrás de esa persona que se toma su tiempo para maquillarse como el guasón y para vestirse como el guasón y de pronto para imitar cualquier movimiento o cualquier cosa, hay una persona que es una muy buena persona. Por lo poco que conozco he notado eso. Es un educador y es un teso. Realmente el personaje se ha prestado para anécdotas. El guasón es un personaje que genera cierta inquietud por el lado de la violencia. Pero la idea mía no es esa, sino buscar una imagen del guasón como, primero que todo, hincha del Medellín. Y ya un guasón muy comprometido con el pacifismo. Ojalá hubiera un guasón verde. Ojalá uno se encontrara en un clásico una persona también disfrazada de guasón. Yo me tomo una cerveza con él con tranquilidad. Deme la bendición pues. El día del partido la vibración aumenta, la energía aumenta. Entonces el Antonio que todo el mundo conoce, un ser opaco, el guasón se mete en él y el guasón es irse al Medellín y el guasón quiere ir al estadio. Entonces él como que penetra mi piel y me dice, vamos para el estadio. Vamos para el estadio guasón. ¿Ves qué? Venga. Yo quiero chocar la mano de un hincha de Nacional. Bacano, ¿eh? Estamos sin cesar, porque hoy voy a ganar el año, porque hoy voy a ganar el año. Pienso que las artes marciales me ha hecho como alejar un montón de todo eso, esos malos pensamientos, esas preguntas, esas incógnitas y esos resentimientos. Y me han llevado a convertirlas desde una falencia de mi vida a llegar a ser algo que me ha dado potencia y que me llena como de energía para ser mejor día a día. El jiu-jitsu brasilero es un arte donde puedes encontrar un montón de posiciones para llegar pues a la finalización. Es denominado como el ajedrez de las artes marciales. Algo muy importante que he aprendido en las artes marciales es de que es una herramienta para canalizar malas energías, rabias, malos momentos. Tuyo, tuyo, tuyo. Para nadie es un secreto que todos los principales canales del país nunca van a resaltar el trabajo que realizan las barras. En este caso, del barrio a la cancha, en todo el proceso que lleva con las dos barras ha mostrado todo lo que una barra hace y durante todos estos años también se ha visto, junto con el programa, se ha visto la evolución de la barra en pro de muchas cosas. Entonces es mostrar las historias de vida, el antes, el después y de los partidos, el folclore, el trabajo social que realizamos. Es muy importante que haya un espacio como lo que nos permite ver del barrio a la cancha semana tras semana. Están reflejando parte de la sociedad paisa y parte de ambas hinchadas. Es enriquecedor ver que ambas hinchadas están en pro de algo social. O sea, que es mucho más que, ah, ya decoraron la tribuna y ya. Hay mucho de fondo. Hay historias de vida. Es bonito como que los televidentes y todo el mundo se den cuenta de que detrás de una camiseta hay una persona, hay una persona que tiene su mundo, que tiene su familia, que tiene sus metas, sus ilusiones. Y por el hecho de tener una camiseta diferente no merece ser, digamos, agredido en ningún sentido. Y por el hecho de tener una camiseta diferente no merece ser, digamos, agredido en ningún sentido.